A lo largo de los tiempos, el mundo ha conocido a muchos héroes. El héroe de nuestra historia permanecerá en la memoria para siempre, pues sus actos y aventuras son de tal envergadura que os dejarán boquiabiertos. Acompañadnos al mundo Iborio en la época posterior a la caída de la Atlántida y el gran cataclismo. Un mundo de hechizos sin magia. Caballeros con deslumbrantes armaduras y cultos misteriosos. Un mundo en el que un trotamundos podía convertirse de la noche a la mañana en rey y el rey en mendigo. Entre las brumas del tiempo aparece Conan El Finmerio Un feroz guerrero que se aferra a su propio código de honor y que, junto a su inseparable espada, recorre el mundo Iborio luchando por su propia supervivencia. De su vida solo se conocen ciertos detalles, pero estos destacan entre las antiguas crónicas como cometas en el cielo de la noche. Su salvaje naturaleza y sus ansias de aventuras llevaron a Conan a recorrer el mundo Iborio. Era un aventurero, un mercenario, un ladrón, un pirata y un peladiador. Atravesó los reinos negros del sur, navegó por el gran océano occidental y condujo a los Cossacos hacia el este del mar de Vilajet. En sus viajes llegó al fabuloso Imperio de Meru, al casi desconocido Bendía y al sombrío y secreto Quitaya. Su reputación se propagó rápidamente. Los guerreros pronunciaban el nombre del gigante Cimmerio con gran admiración alrededor de muchas hogueras y en innumerables posadas de caminos. Amigo leal y enemigo feroz, gigante de cabello oscuro para quien no era ajena a la debilidad humana. Hoy aquí, mañana allí, como el viento que aparece y desaparece sin dejar rastro. Con cierta frecuencia, Conan regresaba a su tormentosa tierra natal para visitar el túmulo funerario de sus padres y a los pocos parientes que quedaban con vida. Aquí había crecido y por ello sabía que sólo estaba unas pocas horas de la aldea a la que se dirigía. Su tío siempre le recibía con los brazos abiertos. Incluso el duro y solitario bárbaro se alegraba de ver los rostros familiares de los miembros de la tribu y disfrutaba de uno o dos días de agradable descanso. Kron proporciona a los cimmerios su espíritu guerrero. Ya en su fría residencia de la montaña, Ben Morg se inclinó hacia adelante para ver mejor, pues el destino aguardaba impaciente al gran cimmerio. Y esta vez tenía para él algo más que una simple batalla o refrieta. Kron le ha elegido como campeón para luchar por el destino del mundo entero. ¡Más ¡Más más 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 la más 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha ocurrido aquí? Anoche llegó un peregrino. Nos dijo que venía del norte. Llevaba con él un objeto sagrado. Llegaron varios jinetes y nos pidieron que se lo entregáramos. Nos negamos. Dijeron que prenderían fuego a la aldea y nos matarían a todos. Eran muchos más que nosotros. El líder dio orden de matarnos a todos. Hombres. Mujeres. Niños. Le arrebató el objeto mágico al peregrino. ¿Qué objeto? Un extraño, un espejo metálico. Todos los supervivientes fueron llevados a las casas. Golpearon postigos y puertas. Y prendieron fuego a las casas. Yo puse resistencia. Y por eso me crucificaron. M抓os mi Kaerung. Juro por Krohn que aquellos que les han quitado la vida a mis parientes. y a todos los aldeanos pagarán con sangre. Les perseguiré hasta los confines del mundo y me vengaré, aunque me cueste la vida. Seguidamente Conan inició su viaje. Solo se detenía cuando su caballo no podía continuar. Incluso entonces, se bajaba del caballo y continuaba a pie. El rastro de los asesinos es relativamente reciente. Y Conan, gracias a sus muchas habilidades, puede seguirles con gran destreza. Cuando descubre que el grupo de jinetes se dirige a las montañas negras, acelera el ritmo, pues sabe que solo hay un camino por el que el grupo puede atravesar las montañas. ¡Hum! ¡Mam-mam! ¡Mam! ¡Ah! 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 ¡Malditas ratas! ¡Cobardes! ¡Asesinos de mujeres y niños! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deteneos y mostradme vuestros horribles rostros! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te maldigo! ¡Quince cero! ¡Puede acorbiando mi alma! ¡Los demonios de Xigar! ¡Esquiro Miner! ¡Nude los haga! ¡La tremenda encendida en la pana! ¡Muay tu gato! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!